Saludos a todos los abuelos jóvenes del mundo. Le abra el cronógrafo Félix Arroyo junto a mi compañera Mayra Núñez. Les vamos a estar mostrando el Abuelo Jóvenes Dance Challenge. Para que todo el mundo se lo aprenda y lo puedan hacer en casa con sus nietos. Es bien fácil. Comenzamos con nuestra pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Nuestro brazo derecho pasa por la cabeza. Cinco, seis, baja siete y abres ocho. Ahí continuamos. Uno, dos y hacemos tres y cuatro. Vamos adelante. Cinco, seis, arriba siete, ocho. Y hacemos derecha, dos pasos, izquierda, dos pasos y un pequeño slide. Slide, eso, slide. Hacemos pivote al frente, atrás. Uno, dos, brinquito, brinquito, brinquito. Final. Espero que les haya gustado y que lo hagan. Así que anímate italianos en la página Abuelos Jóvenes.